Fortnite es un juego Battle Royale que sigue siendo popular y el cual inicié a jugar en 2020, de alguna forma gracias al coronavirus, ya que en el inicio de la pandemia cuando estábamos encerrados le di una oportunidad al ser un juego gratuito y aún lo sigo jugando, pero como profe de inglés me llamó la atención el nombre, así que he investigado el origen y he encontrado tres teorías. Fortnite es un juego multiplataforma creado por Epic Games, y lanzado en 2017. Es conocido por su Battle Royale de 100 jugadores, aunque este tiene también otros modos de juego, pero ¿cuál es el origen de su nombre? Como dije anteriormente encontré tres teorías, aunque ninguna es reconocida como la oficial. Para la primera debemos dividir la palabra en dos, Fort y Night. Fort es la palabra en inglés para fortaleza, y Night es una forma informal de escribir Night, que es noche. Sabiendo estos dos significados, la primera teoría nos dice que su significado sería noche de fortalezas, basándonos en que Fortnite se caracteriza por sus construcciones, y según he leído, en sus primeros modos de juego siempre era de noche. Teoría 2 La segunda teoría nos dice que la palabra Fortnite sería el informar de la palabra Fortnite, palabra que usamos en inglés para referirnos al periodo de 14 días o dos semanas. En español lo traducimos como quincena. Esta teoría podría tener sentido, ya que en sus inicios el juego se desarrollaba en el modo de supervivencia, construyendo fuertes en un periodo de 14 días. Este modo actualmente sigue existiendo, y se le conoce como salvar al mundo. Anota eso, anota eso. La última teoría, y quizás la menos probable, es que la palabra Night no se refiere a Night, sino a Night, con una K por delante, que en inglés es la palabra caballero. Pero esta teoría también se une con el modo salvar al mundo, donde precisamente al salvar somos una especie de caballeros, pero la teoría no tendría mucho sentido cuando recordamos que en el juego se usan armas de fuego en su mayoría y pocas armas medievales. Tienes razón. Y bueno, sin más cargar, thanks for watching the video, see you. Chau.